Son tus miras, aunque llegas con el viejo, llegas, me toques y se van Mírame poquito a poco, con ternura y con cariño, como a mirar lojita, con los mangaricias, con niños Una vez que te dié, ya Dios María, ya Dios María Me encantaría abrazarte Pero como yo no pruebo, me conformo con mirarte, tu cara no es de lugar Y el lugar que te sopa, tu cara no vale Y en la fuente del cariño fuiste, mojaste los labios Y como tú estabas con otros, me llevaba un desengañón De amor por amor se paga, me debes tanto cariño Fui pagando con la vida, se hace la toda conmigo Y cuando la verdad dice, cuando la verdad dice Ya nadie, ya nadie, ya nadie quiso escucharme, pero no hay lugar Y el lugar que te sopa, te aparta el amor Y andai caminando por la esquina, me siento orgullosa de ser divina Y andai caminando por la esquina, me siento orgullosa de ser divina Y no puedo mirar sin decir, déjame decir, déjame decir Déjame decir, déjame decir, déjame decir, déjame decir, déjame decir Y el inicio de hasta aquí, gestellt en ti y de finales no tan capla, lo aburre Mésina viejita, me viste en la se, yo te vi molir cuanto te lloré Te añoro el cariño, te añoro el cariño, te añoro los besos que me daba fe Ay, si el cielo, cielo, como me decís, es el mejor sitio tiene que estar usted Ay, 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 que le voy a estar usted Uno nace con estrellas y otro nace estrellado Que vive y no trabaja, un hombre que muere el trabajo Cuando tienes tanto malas y no hay que irme y no, tonta diga Que si eres bromea y sin dinero, ayer un marco y yo me he llamado Y el tonto enamorado, y el tonto enamorado, y el tonto enamorado Porque tú te ha ido y maneja, tú te ha ido y maneja, tú te ha ido y maneja Que con lo mucho que yo te quería, te pude pa' siempre, mamita mía Mismo de los tambores que baila mi bado, mi tomo bado, mi tomo bado Baila mi tomo b Obviously, sí, sí Mismo de los tambores que baila mi bado, mi tomo bado Baila mi tomo bado Soy el que vive en cautivo, soy el que vive en cautivo, yo por tu querer me muero, la desgracia es tu lejía, el lidero no se ha parado, pero tengo mentón miyo, casi nada sale del tío también y al barriendo a convocar, pero se que me muero, la sanción es que nada pasa mal, la cárcel, laina va a convocar, pero se que me muero, la sanción es que nada pasa mal, la cárcel, laina va a convocar. ¡Báilete!